Bajo el marco, marco, bro Si viva para ser el marco de la muñeca Si viva el marco de el fin nadejce Si viva el marco de pancha De la muñeca chico Mujer a caer Orphesca, pa' de 30 Mujer a caer Si viva el marco de la muñeca A ver, ahí no vengues peló A ver Un brito, el coche Esta es el Récit del entonces Tornado en la marcha Rupil No, 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 es un carrillo. Oye, que vayan a presionar, weón, 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 terminando en todo. Ay, ya está me la aspega. Otra galletera, weón. Exacto, que vas a darle... Ah, no, no sé qué es lo que hizo. Vamos a apoyarla. Se termina esto. Yo tenía una cosa fina, pa. Me di un roce a mi nieta. Yo tomé un cuarto. Caíme, me vino a llorar. Escúcheme, pues. El agua se va en los que hay... Uy, hermano, se tiene cuatro horas de entretenimiento. Me voy a intentar mostrar algo. pero quiero comenzar un cuarto y otro y otro y otro y otro y otro pico a la farmacia a la farmacia me pedió me pedió me pedió y 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.